A apoyar, a impulsar, a incentivar que Chilecito y La Rioja se convierta en uno de los principales actores del cannabis de la República Argentina. Poner toda la inteligencia del Estado en función de garantizar resultados. Por un lado la universidad que capacita y forma chicos, muchos de los cuales seguramente van a estudiar por primera vez. Y van a estudiar para posteriormente tener la posibilidad de tener un trabajo de calidad. O sea, el Estado provincial poniendo a disposición todas las herramientas con un gobernador, con una férrea decisión política para industrializar a su territorio. Y por otro lado el Estado Nacional poniendo también toda la capacidad y toda la inteligencia para que esto sea una realidad. Yo no tengo dudas de que La Rioja se va a posicionar muy fuertemente en un productor de vanguardia en la Argentina para abastecer un mercado que no para de crecer. El cannabis está en plena expansión. Vamos a mostrar cómo está avanzando la inversión privada en materia de cannabis generando empleo. Y mostrar el resto de las etapas de avance del proyecto, tanto en salud pública, turismo, formación académica. Nos pone de nuevo en el centro de atención del país por cómo La Rioja va liderando esta industria. Y los principales referentes de cannabis los tenemos hoy acá. No solo tenemos gente de la Universidad de Chilecito, viene gente de la Universidad de La Rioja, el rector, la vicerrectora. Tenemos gente de la Universidad de Salta, de la Universidad de Mendoza, de Santiago del Estero. Después tenemos mucho empresario nacional, empresarios internacionales. Así que van a ser unas jornadas muy lindas de debate sobre cannabis. Con mucho éxito ha superado la expectativa. Más de 200 inscriptos están cursando la carrera. Y la particularidad que tiene es que al ser dictada en forma virtual, han podido participar de las mismas personas que habitan todo el territorio de la nación. Personas que ya han llegado y otras que están llegando. Personas del sur de nuestro país, del centro del país, como gente de Santa Fe, de Córdoba, que nos visitan, están llegando la gente de Jujuy y Salta. La verdad que para nosotros es gratificante y nos impone un desafío de seguir creciendo. Esta es la primera corte. Tenemos prevista una segunda corte. Y estamos pensando en la especialización de esta importante industria, vuelvo a repetir, que es incipiente en nuestro VAL. Creo que para el proceso de producción e industrialización del cannabis, el conocimiento científico es determinante. Y esa es la labor primera que tiene la Universidad Nacional de Chile. Tener ya el aceite de cannabis producido en nuestra provincia, y que vamos a distribuirlo, en principio, a todas aquellas personas que están usando el mismo y que hoy lo hacen, ¿no es cierto?, en un mercado que sabemos que no es el habitual. Nosotros queremos brindar un aceite de calidad, ¿no es cierto?, perfectamente documentada su composición, para que, bueno, todos aquellos que lo usen realmente se beneficien. 6 millones en la nación, pero en nuestra provincia también tenemos un importante grupo de personas que necesitan de este aceite, que necesitan de esta medicina para distintos tipos de patologías. Entonces, bueno, estamos expectantes. Creemos que en los próximos meses vamos a poder no solo presentarlo, sino empezarlo a distribuir para nuestra gente. Este camino al cual hemos llegado ahora, que es la presentación ya de un aceite y también recibir las autoridades nacionales que van a regir los destinos de la agencia que va a tener a su cargo también otorgar la licencia, nos va a permitir a la provincia de La Rioja estar prontamente en el mercado ya con distintos productos y también incorporar al desarrollo productivo a muchas industrias y a muchos empresarios. Así que para nosotros es un orgullo y valoramos la decisión siempre de nuestro gobernador, que ha sido el que estuvo a la vanguardia acompañando y apoyando este proyecto. La provincia de La Rioja ha sido una de las pioneras, ha certificado, además la única que ha certificado una variedad propia de La Rioja, la K3, que es una genética acá, riojana. Es un orgullo para nosotros. Es una gran oportunidad para La Rioja y ya es una realidad en La Rioja. La Rioja tomó una decisión política oportunamente que hoy permite y esperando el marco regulatorio que, según nos comentaba Francisco, ya está listo por salir, avanzando en concreto. Primero con el objetivo de solucionar un problema de salud pública. Conocemos muchos chicos, chicas, ancianos, ancianas que utilizan esto a diario y van a poder accederlo. Pero después con un claro concepto de desarrollo, de generación de trabajo, tanto en lo que es cannabis medicinal, pero a nivel laboratorio, tanto en lo que es la cantidad de usos que pueden hacerse en la industria. Hoy, en esta expo de Chilecitos, si uno recorre, va a poder ver ya empresas que están instaladas en Chilecitos y en zonas cercanas, como en Famatina, que están invirtiendo y que cada una tiene un objetivo distinto. En algún caso vinculado con el turismo, en algún caso vinculado dentro de la industria, con lo textil, con el calzado, con la construcción. Pero también, como decimos, con el cannabis medicinal. Generación de trabajo, una oportunidad para mejorar la salud de muchas personas que están afectadas por enfermedades realmente complicadas. Así que la provincia de La Rioja lidera, o sea, va a la punta en el desarrollo de este producto. Así que creo que es importantísimo que podamos definir ya todo lo que hace falta en el marco regulatorio y la firma de todos los convenios para que empecemos ya de una buena vez. Tiene un futuro enorme la producción de aceite de cannabis y de cáñamo. Hoy todas las personas, los empresarios que vinieron, realmente alababan las condiciones políticas que le está dando la provincia de La Rioja para poder invertir. La firma de este convenio con la provincia viene a consolidar este polo de desarrollo que es el polo del cannabis. Una industria que no tiene techo, que recién está dando sus primeros pasos en la provincia, que tiene una gran experiencia acá en Chilecito. Hay un trabajo muy bueno que hace Benjamín y todo su equipo y que creemos que con la articulación de la agencia, con la universidad y el Estado provincial podemos hacer grandes cosas para la provincia.